Dando vueltas en mi cama Sin poder dormir Solamente recordando Pensando tan solo en ti Doce meses han pasado No volví a saber de ti Por piedad regresa pronto Que me hace falta tu amor Y es que sin ti, sin ti yo nada soy Tú me haces falta tanto, tanto Te esperaré, mi amor, te esperaré Tú ya lo ves, la distancia y el tiempo han podido Hacerme olvidar de ti Tú pidas de amor Hoy de nuevo he vuelto a verte Qué linda estás Se te ve igual que siempre Por Dios, qué alegría me da Dices que me has extrañado Me pasó lo mismo a mí Anda ven que ya mis labios Desde hoy te quieren decir No digas nada y solo abrázame Quiero llenarme de tu piel Estoy sediento de ti Y es que te quiero Y es que te quiero tanto, tanto amor Tú me haces falta tanto, tanto Y es que sin ti, sin ti yo nada soy Tú ya lo ves, la distancia ni el tiempo han podido Hacerme olvidar de ti Tú ya lo ves, la distancia ni el tiempo han podido